Gracias, presidente. Buenos días, señoría, presidenta. Mire, desde hace meses el gobierno de Sánchez está llevando a los españoles a la miseria y a la ruina. Hemos visto cómo están acabando con la clase media. Hemos visto cómo sube el precio del gas, el precio de la luz. Y aquí no vale decir que todo es culpa de Putin. Gran parte es culpa de este gobierno, que no ha hecho sus deberes a tiempo. Y es verdad que le tenemos que decir, bajen ustedes los impuestos, reduzcan ustedes el gasto. Pero tenemos que empezar por hacerlo aquí. Tenemos que empezar por hacerlo en la Comunidad de Madrid. Hemos presentado infinidad de iniciativas para reducir el gasto, para eliminar impuestos. La última nos la han tumbado ustedes ayer. Entonces, yo necesito que ustedes sean coherentes. Para poder decirle a Sánchez, baje usted impuesto, reduzca usted gasto, primero lo tenemos que hacer aquí, con nuestros 23.000 millones. Miren, nos han tumbado la eliminación del impuesto de sucesiones. Bien, les vamos a traer una reducción de medio punto de ley RPF para ayudar a todas las familias madrileñas, para poder ayudarles. Necesitamos sacar liquidez para las familias. No llegan a fin de mes ni los autónomos, ni los taxistas, ni los ganaderos. Nos lo están diciendo todos los días. Vamos a tener una manifestación gigante el domingo. Pongámonos a trabajar. Aíslese de la izquierda, que no sirve absolutamente para nada, que lo único que hacen es estar en sus delirios, que no se están enterando de lo que está pasando. Pero nosotros tenemos que estar centrados. Tenemos que dar respuesta al gran éxodo de refugiados que estamos teniendo en Europa, que han entrado en Madrid autobuses y autobuses los últimos días. Necesitamos recursos para atenderles. Alojamiento, alimentos, suministros. Necesitamos dar una respuesta, pero una respuesta inmediata. Y necesitamos tener y ser previsores, porque esta vez no se puede decir no tenemos manual de instrucciones. ¿Cómo vamos a hacer frente a la posible rotura en el abastecimiento de suministros que puede darse en los próximos días? No solo por el paro de los transportistas, sino por lo que está pasando también con Omicron en China. Pongámonos a trabajar. Resolvamos el día a día de los madrileños. Sánchez puede estar dedicado a hacer series de Netflix, de Giorgino ahora. Ahora vendrá de Giorgino. Que hagan lo que quieran. Pero nosotros aquí tenemos una responsabilidad. Tenemos un presupuesto de 23.000 millones. Tenemos que responder a los madrileños. Tenemos que ponernos a trabajar. Dejemos a la izquierda que siga gritando, porque no sirven para nada. Nunca han servido, ni van a servir. Pero nosotros sí tenemos que dar una respuesta. Cuenten con nosotros y sacaremos a los madrileños adelante. Muchas gracias. Señora Presidenta del Gobierno. Gracias, señoría. Nosotros no hemos dejado trabajar un solo instante por todos los madrileños y también ahora en esta crisis de desplazados a causa de la invasión de Ucrania. Lo hemos hecho desde el primer día, mucho antes incluso de que el Gobierno de España hiciera su trabajo, del que aún desconocemos todo. Porque es el responsable que nos tiene que decir cuántas personas calcula que puede venir, poner policía a las fronteras para asegurarnos de quién y cómo están llegando aquí estas personas. Y de este modo facilitar que luego seamos los demás los que también gestionamos. Actualmente no sabemos cuántas personas pueden venir, no hay ningún tipo de previsión. Lo único que sabemos es que hay un centro en Pozuelo que encima tiene un horario limitado y que lo único que sirve es para desbordar al final las previsiones. Entonces, nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento y yo les agradezco las ganas de ayudar, la colaboración que están prestando. Pero hay que tener en cuenta que todo esto hay que hacerlo de manera canalizada y organizada. Porque no se trata solo de traer personas, que es lo importante, salvarles la vida. También después aquí hay que hacer una integración encauzada de manera que no colapsen los servicios públicos. Que las personas más vulnerables que a su vez también están necesitando los servicios no se queden sin ellas. Porque una vez que llegan aquí y están en familias o están en refugios, pueden estar un día, pueden estar dos, un mes, tres o no sabemos para cuánto tiempo. A esas personas este gobierno les está dando alojamiento, les está dando sanidad, les está dando educación y todo lo que necesitan. Pero no tenemos recursos para todo si la llegada es para colapsar y de golpe. Lo que necesitamos, por tanto, es seguir trabajando como estamos haciendo con este comité. Lo hemos hecho desde el primer día, pero ayer mismo presentamos un comité de crisis que va a estar puntualmente dando información de lo que vamos haciendo. Poniendo teléfonos de atención al desplazado, a los ciudadanos que quieren ayudar a la Comunidad de Madrid a gestionar esto. Y desde hace todo este tiempo lo que hemos hecho es poner en marcha a través del Hospital Zendal un sistema para que todos los desplazados puedan tener un chequeo, puedan ser vacunados. Y poner también, como digo, no solo estos teléfonos, también camiones que hemos desplazado a la frontera. 30 camiones con más de 22.000, 220.000, perdón, kilos de ayuda. Hemos desplazado un equipo de Lerikam para ayudar a los bomberos ucranianos. Y por eso lo que estamos haciendo es seguir trabajando. Calculamos que esto va a tener una repercusión ya de inicio de más de 1.400 millones de euros entre esto y la crisis energética. Y, por tanto, lo que necesitamos también es ayuda por parte de las administraciones, tanto del Gobierno como de la Unión Europea, que tendrá que reorientarle el gasto y los fondos. No podemos hacer frente a todo este gasto ocasionado desde las administraciones, que, por cierto, no tenemos la mayoría de estas competencias, ni políticas en fronteras, ni de emigración. No se puede seguir haciendo las cosas de esta manera. Por tanto, vamos a seguir trabajando de la misma manera. Nosotros vamos a multiplicar ahora la producción de maíz dentro de las fincas de Limidra para ayudar a los ganaderos madrileños. Es decir, estamos haciendo todo lo que está a nuestra mano. Agradezco su ayuda y su disposición, ya que por parte de la izquierda veo que voy a tener... Agradezco su ayuda y su disposición, ya que por parte de la izquierda veo que voy a tener...